La zarzuela en el verano de 2013 es el premio Melchior, se va a disputar sobre 1.100 metros, un sprint con curva. Seis los participantes que van a tomar la salida en busca de la victoria, la primera victoria de la jornada de este día. Aquí tenemos los seis participantes, otro Jintonic con el número uno, con el dos Rubens, Mantilla 3, Sergei 4, Kamurai 5, Medside, número 6, Lisseland Nymph. Favoritos, 1 y 3, el número uno de otro Jintonic y el número 3, Sergei. Ahí tenemos al número dos, Rubens, que viene de ganar muy bien en esta misma distancia, en 1.100 metros y en pista de arena como hoy. Pero lo hizo en el hipódromo de dos hermanas. Magnífica imagen, bonita imagen del Skyline de Madrid, iluminado ahora por la noche. Y la zarzuela, que siempre brilla, de día y de noche. Ambiente tremendo, magnífico. La mejor terraza para venir a partir de ahora todos los jueces de la noche. En Madrid, ahí tenemos a los jockeys, esos momentos previos. Pero agua, ¿eh? Sí, sí. La tienen... Y ahora ya están en la pista, están en cajones. Ahora ya todos preparados. ¡Venga, preparados! Parece que sí, se da la salida a la primera carrera, al premio Melchior. 1.100 metros con seis participantes. Todos salieron, se quedó un poquito frío. Salió retrasado el número uno de otro Jintonic, el favorito, que cierra al grupo. Al frente al principal candidato, el número 3, Sergei. Junto a él, de verde, en la mantilla, número 4 de Kamurai. Sergei Kamurai, en tercera posición, Rubens, de amarillo por el exterior, número 6 de Lysen & Kniff, de rosa. Tiene un salto ahora y se queda Medesai con una pequeña complicación. Ha perdido el ritmo, perdió el paso. Otro Jintonic que va remontando, se engancha ahora a la cuarta posición. Primero Kamurai, vaya ritmo que están sacando. Se van prendiendo unidades por atrás. Primero Sergei con Kamurai, ahí van compartiendo la cabeza. Kamurai por la calle 1, Sergei por la calle 2, Rubens por la calle 3. Ahora viene la recta final. Desemboca de los últimos 400 metros. Sergei Kamurai, Sergei arranca por la calle 2, pasa al frente. Primero Sergei, segundo Kamurai, remata ahora por el centro otro Jintonic. Ahí viene el favorito con fuerza, se quiere poner entre ellos dos, lo hace. Se mete por la calle 2, Sergei por la calle 3, Sergei Kamurai, Sergei y otro Jintonic. Otro Jintonic pasa al frente, primero otro Jintonic, le disputa la carrera a Sergei. Ahí están los dos, mano a mano, vaya llegada preciosa. Otro Jintonic, Sergei, se anticipa, otro Jintonic. Medio cuerpo de ventaja para él, 50 metros para la meta. Gana otro Jintonic, número 1, segundo, número 3. Sergei, tercera posición para el número 2 en Rubens. Dos, cuarto mantilla, número 5, Melsa. Y vaya llegada, vaya recta final, nos regalaron los dos favoritos. Magnífico, mano a mano, que no se resolvió hasta el final. Tremendo otro Jintonic, tremendo también Sergei. Si buena fue la carrera de uno, igual de buena fue la del otro. Magnífico espectáculo que ha brindado esta primera carrera de la jornada nocturna. La primera jornada nocturna que empieza con mucha emoción y belleza. Ahí tenemos a otro Jintonic, el ganador. Y aquí tenemos la repetición. Salió mal, partió último, fue progresando, se metió cuarto en la curva. Y ahí encontró un magnífico hueco por la calle 2. No necesitó Janacek abrirla hasta el exterior para rematar. Aprovechó el hueco, se metió por él. Y ahí, en la pelea, batallando a los dos cara a cara. Juntándose que donde cuando a los caballos les gusta luchar es ahí. Cuando van juntos, uno contra otro, se crecen. Y al final consigue la victoria otro Jintonic. 1.100 metros con curva, un sprint que se ha corrido a fuego desde el inicio. Madre mía. Se ha corrido de verdad. Con toda sinceridad. Ese es en Rubens, el número 2. Y quedó en tercera posición. Venía de ganar en Mijas. Pero hoy, en dos semanas, perdón, pero hoy no pudo repetir. Ahí tenemos cómo arranca la cuarto y en apenas 50 metros se pone a la par, a la altura del primero. Y ahí los dos peleando. Cabeceando. Le costó dejar a su rival atrás. Pero finalmente lo hizo. Para la primera carrera hay que apuntar la victoria para el número 1. Otro Jintonic. Favorito en taquillas. Y ya tenemos el primer dígito para la primera casilla de la Quintuple Plus. En la primera ganó el 1. Otra victoria más para Janacek. El jockey que va líder y que continúa ampliando su ventaja. En la estadística 2013 suma su triunfo número 33. Magnífico los números, los resultados del jockey checo. Está montando muy bien. Que monta muy bien. En distancias cortas, en largas, en intermedias. Ahí tenemos a Janacek. Arreando, empujando, en esa lucha. Con el número 3, con Serguéi, contado por Jeremy Croqueville. Que tiene que hacer más uso del lápigo mientras que Janacek aprovecha las manos continuamente e intentar no tener que usar el castigo. Guillermo, enhorabuena. Gracias. Veíamos el ambientazo, ¿eh? De los propietarios. Sí, sí, sí. Es una cuadra muy divertida. Oye, que decíamos que a pesar de que es la lata que da en la lucha de los cajones, fue una carrera rapidísima y que lo ha hecho fenomenal. Sí, es un callo que en estas distancias siempre corre muy bien y no es muy fácil de montar, pero el día que le sale bien la carrera siempre está peleando. Solo tiene que entrar de momento, ¿no? No, hombre, tampoco es eso, pero entrar ya es lo primero. Pero luego la carrera es complicado de montar y no es fácil, es muy ardiente, se pone delante, se para un poco, así que bueno, hay que medir mucho con él. Una bonita lucha con Serguéi, ¿eh? Sí, así muy bueno.